La Meca Urbana. El mejor contenido del género está aquí. Entrevistas, análisis, comentarios. Suscríbete ya. Suscríbete ya. La Meca Urbana. Señores, esto es La Meca Urbana y estoy con la venenosa. Venimos a debatir un tema que está causando revuelo en las redes sociales y es sobre nuestra prima perdida Anitta la brasileña. Eh bueno JJ. No sé cuál es la agravía que tiene la gente realmente con este tema porque si Anitta decide hacer pública su religión y ella no se avergüenza de sus raíces. Eh creo que lo importante de él sea cual sea la religión de que usted no le falte respeto a nadie de que usted eh promueva el amor propio el amor al prójimo y no entiendo el porqué tanto show con Anitta si ella ama los caracoles y a le gusta su naturaleza si ella le gusta darse sus baños con sus hojas y eso la hace sentir bien segura feliz pues no sé por qué las personas quieren señalar este tipo de cosas porque también eh vemos que después de que ella hace esta publicación ella pierde doscientos mil seguidores como pero pero eh también hay que entender de que todo esto era una estrategia para un videoclip que ella lanza que lanzó recientemente la gente se apresura porque dicen que supuestamente santería pero yo no la veo ahí a ella comiéndose una gallina no veo ahí haciendo un sacrificio eh no veo ahí haciendo cosas satánicos yo solamente veo una agüita que le tiran a mi prima Anita y unos caracoles muy bonitos por cierto que voy a ver donde consigo unos cuantos para ponérmelo bueno lo que pasa es que tú estás muy familiarizado con ese tema del arte negro de la magia la hechicería la brujería pero bueno vivimos en una era donde todo el mundo tiene libertad claro de culto y religión creo que está muy mal de los fanáticos de Anita que la dejaran de seguir porque ya pudiera tener una preferencia religiosa diferente a la establecida en este caso aquí en la república dominicana es el catolicismo al igual que en Venezuela pero en muchos países de Sudamérica yo que soy de allá puedo dar fe de que la religión santería la religión yoruba está muy a flor de piel en cada esquina tú ves a un santero a un palero a personas que practican dicha religión yo siento que los fanáticos en oportunidades son demasiados extremistas porque al final de la jornada no es como muchos pensaron las fotografías hacían alusión a el nuevo video click de Anita que supongo que también tiene o habla de ese misterio exotismo ella expresa sociales en instagram mi religión adora los elementos de la naturaleza que los humanos cada día que pasa olvida la importancia lucha tan puro por tener la razón en todo pero no pueden valorar lo obvio tu casa el suelo por la por el cual caminas que te da comida y bebidas hoy la naturaleza nos exige un puesto pero todos están demasiados ocupados discutiendo quién tiene la razón en lugar de adorar nuestro bien mayor el hogar que dios no no has no has dado para ustedes que le gusta mi trabajo espero disfruten este clip que fue hecho con mucho cariño así como todo mi nuevo álbum estamos aquí viviendo un mundo material y el mayor secreto de la vida es encontrar el equilibrio entre lo espiritual y materia mi vida se trata de encontrar ese equilibrio equilibrio así que si en otros vídeos solo nos torcimos el culo y hablamos tontería entonces se nos puede poner la piel de gallina o hasta emocionar es verdad lo que dice a mí está mi prima porque ella lo que quiere hacer un equilibrio de la vida ya está ella está experimentando lo que es la naturaleza la conexión con la naturaleza señores con la tierra conectarse con el aire reflexionar yo creo que esto es un mensaje de reflexión puede ser que ni te está pasando por un proceso de transición de crecimiento personal personal perdón donde ella ha entendido que no todo es menear la chapa si mira todo es bailar funky que hay un planeta tierra que nos que nos habla claro da todo que nos suministra de todo y nosotros también podemos ser buenos hijos con dicho planta tierra yo no le veo nada de malo pero al parecer muchos fanáticos se han indignado tanto así que la cantidad de 200 mil seguidores señores ha dejado de seguir anita en su cuenta de instagram yo creo que el amor inicia con el respeto desde luego la tolerancia entonces si anita y anita es una buena artista que hacen lo que sea en el escenario bajadora luchadora y de repente quiere convertirse a cualquier religión yo lo primero que debo de hacer si amo a dios que es el único dueño del mundo yo tengo que respetar anita yo no tengo que juzgar anita por esto pero te digo una se siente cómoda conectándose con la naturaleza y haciendo este tipo de rituales el cual no lo no lo veo como como santería en sí porque tú sabes que la santería se divide no sé si tú sabes no 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 tampoco se divide en varias facetas hay algo que se llama magia blanca y en la otra magia negra y yo no veo aquí que ella me está hablando a mí de que ella quiere comerse gente de que ella quiere integrar gente de que ella quiere hacer cosas fea amarrar hombre nada de eso ella solamente quiere conectar con la naturaleza hacer yoga eso es una conexión con la naturaleza ir al río disfrutar del aire estar meditar entonces yo no veo que eso está mal mira yo lo que sí te digo que hay muchos fanáticos que son falsantes tú sabes por qué porque yo no entiendo yo no comprendo como un fanático es fan valga la redundancia de un artista y luego porque éste tenga una tendencia política tenga una tendencia religiosa o tenga una tendencia sexual diferente al establecida tú cambies de parecer es decir dejes de tener la misma percepción que tengas de este individuo eso yo no lo veo porque en este caso yo soy fanático de anita es por su música lo que anita puede hacer a nivel religioso a mí particularmente no me afecta ni me interesa pero yo aquí leo que supuestamente están diciendo porque no están diciendo que ella se cambia una religión no ella está practicando ritos satánicos santería y hasta de vender su alma por medio de unas hay no de una secta para lograr dinero y fama yo no creo que ya no tiene esa necesidad bueno porque famosa es mi prima dinero tiene mi prima y es más que válido yo te digo algo anita en brasil y en gran parte de europa es un fenómeno musical que hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra y anita ha logrado ser profeta en su tierra en brasil tierra que la vio nacer así que yo creo que muchas personas están desfasadas muchos fanáticos lo que quieren es simplemente dejarla de seguir y estaban buscando la brecha motiva motivos claro no le veo lógica pero bueno a mí me gusta que ya tomó la decisión libremente de que tú quieres creer en quien tú quieres creer o sea no necesariamente tengo que poner una falda y tener un mollo de un moño duro una corbata para tú decir así hacer cristiana y entonces manera y no está haciendo correctamente siempre y cuando anita no le haga mal a nadie está bien porque dios es un dios de amor dios no te dice a ti que tú tienes que hacer esto obligatorio no no ni reprimir a nadie por su preferencia ahorita es lo que te dé la gana sigue con tu religión para mí está espectacular con eso tú te sientes bien con eso tú te sientes sana sabrá dios también si ya está pasando por algunos traumas y esto lo hace buscar la única forma de canalizar dichos traumas claro que tiene claro entonces no no sé cuál es la bulla que está haciendo la gente de verdad que no lo entiendo bueno enhorabuena para anita que se sienta feliz practicando haciendo este este tipo de rituales que para mí es simplemente marketing y publicidad para el vídeo y esos fanáticos que simplemente la dejaron seguir anita descuide prima mía esos no eran fanáticos reales pero usted que si es fanático de real de la meca urbana díganos allí en la caja de comentarios qué opina usted sobre anita recuerda suscribirse esto es la meca urbana la meca urbana el mejor contenido del género está aquí entrevistas análisis comentarios suscríbete ya la meca urbana